Cáncer, bienvenida, bienvenido, ¿cómo estás? Soy Mario Niño, te recuerdo que esto es una lectura general. Si el mensaje llega a tu vida, aplícalo con sabiduría. Si no, déjalo ir. Puede ser para la próxima lectura. Vámonos con tu arcángel, o vamos con ese mensaje, más bien, de tus guías espirituales para esta semana. Aquí está, para los pertenecientes, el maravilloso signo de cáncer. Dice, hoy es un buen día para ser feliz. Toma la decisión. Es el mensaje de los arcángeles para los pertenecientes a este maravilloso signo. Vámonos rápidamente con tus ángeles, tus números de ángeles, para esta lectura. Hay dos números que son el ángel número 66 y el ángel número 9. Busca en internet ángel número 66 y ángel número 9 y ahí vas a encontrar una respuesta espiritual que tal vez de pronto estás esperando. Vámonos rápidamente a medir tu energía en este mismo instante para los pertenecientes al maravilloso signo de cáncer. Bien, cáncer, no sin antes recordarte a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like y déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Bien, cáncer, se burló de ti y ahora apaga con sus lágrimas. Tal vez de pronto esas relaciones tormentosas en donde llega el karma y la justicia. Vamos a medir tu energía. Justamente cáncer, mira, como en este mismo instante estás vibrando tú en una energía totalmente diferente donde cada plan proyecto propósito lo estás llevando puntual y a cabalidad. Mira que no ha sido fácil de una manera la forma como te has enfrentado a muchas circunstancias y a muchas situaciones, muchas lágrimas, muchas situaciones un poco complicadas, pero por fortuna esa fuerza interior dentro de ti ha hecho que muchas cosas vengan a tu vida, directa o indirectamente. De hecho también la carta de la justicia indica cómo en este mismo instante las cosas se están direccionando hacia alguien o hacia esa persona que te engañó, se burló y que ahora está pagando con sus lágrimas. Justamente cáncer, a tus oídos han llegado algunos comentarios de cómo esta persona pensó que de alguna manera iba a estar vibrando en esa energía, la que solía siempre estar, en manipulación, en situaciones un poquito impuestas, en temas bastante complejos que tienen que ver, digamos que con falta de comunicación pensó que siempre iba a estar dentro de un marco de manipulación hacia las cosas que hacía. Justamente todas esas situaciones que tú viviste, porque tú en su momento tuviste cáncer el corazón puesto ante este tema emocional y siempre pensaste y diste lo mejor para que se regularan las cosas, pero mira cómo sale de una manera totalmente introspectiva, con burlas, hacía tantas cosas, pero como para hacerte sentir mal, como para que tú sufrieras, pero mira cómo la templanza, tomas tú esa fuerza interior y sales de esta toxicidad. Justamente en este mismo instante hay algunas situaciones bastante fuertes por la que esa conexión que hizo parte de tu vida está pasando. Conexiones o situaciones un poco fuertes porque realmente ha estado impactado en muchas situaciones familiares, muchas personas cercanas a esta conexión han desencarnado, muchas personas han enfermado, de hecho la parte financiera de esta persona se ha visto totalmente afectada y afectada. ¿Por qué? Por esas malas decisiones o ese mal proceder. Pensó que tal vez de pronto tú ibas a estar vibrando en una energía de pensamientos cuando esta energía sale de tu vida, pero realmente mira cómo estás tú vibrando en una energía de equilibrio. Quisiera ya estar vibrando en este mismo momento como tú lo estás haciendo ahora. Está llorando lágrimas de sangre porque de alguna manera quiere retroceder el tiempo. Han habido engaños, han habido traiciones, se ha dado cuenta de mucha deshonestidad con quien dio el paso y que quiso o pensó que iba tal vez de pronto que tú ibas a sufrir en este caso. Fue una situación que tú en este mismo instante dejaste a un lado, pero hay muchas cosas aquí que esta persona está sufriendo. Desempleos, la parte económica afectada, la parte de las emociones también, porque desde el mismo instante que sale de tu vida no ha tenido ese equilibrio emocional. Han sido tantos los desencantos, las decepciones, las traiciones que ha recibido que de alguna manera, aun cuando no lo reconoce, piensa que tú fuiste esa energía que estuvo tratando siempre del equilibrio, de buscar las cosas que no te valoró, claro que sí, pero que en este mismo instante todas estas situaciones que está pasando o por las que se está enfrentando es justamente lo que está recogiendo de lo que sembró. Una persona narcisista con un corazón bastante egocentrista, egoísta, una persona bastante que te manipuló, incluso te alejó de muchas situaciones, pero que realmente tú esa situación lo tomaste en este mismo instante cáncer como una experiencia puntual y justamente en este mismo instante que ya has sanado y que te has dado cuenta que estás vibrando en energías diferentes, no te alegra esta circunstancia porque tú eres sabedora o sabedor de la situación que está pasando esta persona y realmente son situaciones incluso hasta la parte de afectación en la salud se le ha digamos que coartado, tal vez de pronto muchas cosas por las que ha pasado, muchos descuidos, muchas situaciones que pensó que tenía controlada o controlada esta persona y realmente está en este mismo instante en un vacío, ha tocado fondo ante muchas situaciones porque emocional, sentimental, personalmente se siente totalmente pisoteado, que sabe que tú estás vibrando en una energía totalmente diferente, claro que sí, pero con todas estas situaciones que en su momento hizo y está como escondido o escondida relegada o relegado para que no te des cuenta totalmente de las cosas por las que está pasando, no te alegras de esta situación cáncer pero de alguna manera empiezas a observar como la misma vida está tomando forma en esta situación, cáncer si te gustó esta lectura te invito a que te suscribas, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los vídeos que subo de manera semanal, apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo, con amor infinito para cada uno de ustedes, marionín